La imaginación maravillosa de Luz Karine Valencia Balanta, víctima de desplazamiento forzado y violencia intrafamiliar, le permitió superar la pobreza extrema. De su mente surgió la idea de hacer vestuario del mismo modo como se teje la red de un pescador, del mismo modo como se teje una atarraya. La idea fue de un pequeño, que a mí me robaron una gallina que yo tenía en la casa y entonces a partir de esa idea se me dio otra para salir adelante con mis hijas, el señor Luis Torrejano, el corregimiento del llanito, él es un pescador hace muchos años de acá y entonces yo me le acerqué a él a ver si nosotros podíamos tejer del tejido de la atarraya, sacar, prenda y vestir. Ella es un ejemplo de vida, luego de que le robaran las gallinas con las que sostenía a su familia, convenció a Luis, un pescador del llanito, para que transformara su labor artesanal. Artesanía de Colombia a través de Fabián Becerra nos apoyaron para hacer los diseños, nos fortalecieron porque la atarraya en sí en esta no se puede tejer, no se puede pescar, pero como el material de la atarraya es muy grueso, entonces nosotros le hicimos una transformación a través de Artesanía de Colombia. Artesanía de Colombia conoció su idea y su trabajo y hoy la tiene entre sus artesanas, privilegio al que se llega luego de pasar rigurosos filtros. He vendido ya a varios extranjeros, ellos han venido a buscar, entonces este producto lo estamos aprovechando para también comercializar a Barranca Bermeja, porque Barranca Bermeja es 100% pescador y nosotros qué quisimos hacer con Don Luis, dejar un reflejo a Barranca Bermeja. Luz Karine, mujer afro, ahora impulsa a otras mujeres para que participen de la nueva convocatoria que adelanta Artesanía de Colombia. Gracias.